La valilla es un leto, es quella de un lungo viaggio Tu senza dirmi niente hai trovato il coraggio Con l'orgoglio ferito, Vicky Boy si rivela Ma quando t'arravi sei ancora puberato E così su due piedi io sarei liquidato Ma vittima, sai, di un bilancio sbagliato Di un uomo tradisci, tradisci a metà Per cinque minuti non eri più qua Se mi lasci non vale Se mi lasci non vale Non ti sembro un po' caro Il prezzo che adesso io sto per pagare Se mi lasci non vale Se mi lasci non vale Dentro a quella valilla tutto il nostro passato Non ci devo stare Se mi lasci non vale Se mi lasci non vale Se mi lasci non vale Non ti sembro un po' caro Se mi lasci non vale Se mi lasci non vale Se mi lasci non vale No puedo cambiar Soy siempre esta mujer extranjera Que te cantaba de romances Que te inventaba de dimanches Que te hizo viajar No puedo cambiar Soy siempre esta mujer un poco extraña Que te hablaba de americanos Pero no era demasiado rico Para llevar a Corfu No puedo cambiar 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 El pasar de los años he aprendido en la vida Que se vive intensamente Porque si no se termina Con el pasar de los años he aprendido en la vida Que se vive intensamente Porque si no se termina Agua dulce, agua salada Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada Te quita la vida, te quita y te da Agua dulce, agua salada Por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada Bendita la vida, te quita y te da Lo que cae del cielo Sobre la zona del mar Y donde quiero comer dulce Y tú te pones salada Y usted, quiero comer dulce Y tú te pones salada Agua dulce, agua salada Sobre la zona del mar Y tú te pones que le pones Agua dulce, agua salada ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Pasar de los años, he aprendido en la vida Que te pide que se quiere porque si no se termina con él Pasar de los años, hay que escoger los pasos Tomar el mejor camino que se tiende el más largo Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada, bendita la vida se quiten y te da Agua dulce, agua salada, por agua viene, por agua se va Agua dulce, agua salada, bendita la vida se quiten y te da Hasta que caes del cielo sobre la zona del mar Yo te quiero comer dulce y tú te pones salar Yo te quiero comer dulce y tú te pones salar Agua dulce, agua 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 salar ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias.